Los animalitos que están alrededor que están en el marco son los animalitos que tienen que encontrar Lo puedes subrayar con el lapicito Ah, muy bien, qué bueno Tienen que buscar los animales que están alrededor de la imagen y tachando Los animales que van encontrando tienen que ir tachando Esto mientras llegan sus compañeros a la sala ¿Qué te van a encontrar? ¿Diferencias? ¿Diferencias? No, son los animalitos que están alrededor en el marco Tienes que encontrarlos dentro de la imagen Entonces Ya vi, ya vi varios Perdona ¿Qué? ¿Qué? listo estamos todos a ver quién presión aunque vivían estaba en la sala de espera encontraron recuerden que este de aquí son tres son tres de estos activos creo que son como unas focas como la fe en informática qué bueno nos pusieron un huevo y que nos tenemos que poner los siete pantalones está muy chévere entonces no tiene un recreo ya le hace falta este arbusto y un oso que está asomado en el arbusto de un arbusto desde aquí hay varios arbustos también la imagen no se ve muy bien bueno chicos entonces voy a cerrar ya esto porque ya nos pasamos más de los cinco ah lo encontraste quién está rayando por rayar listo pues nada más eran cinco minutos para esto bien entonces vamos con la clase de español recuerden el primer tema también también hay que repasar español hay que repasar español y ustedes ya tienen un tema nuevo así que creo que ustedes pueden trabajar el libro pero primero vamos haciendo repaso a ver cuál fue el primer tema él el primer tema fue el párrafo el párrafo el párrafo el párrafo el párrafo escribimos qué significa el párrafo y qué significa el párrafo un grupo de oraciones un grupo de oraciones muy bien qué más cuando íbamos a escribir el párrafo es relación con una idea central ajá es decir que el título tiene que ver con el contenido tiene que tener coherencia el párrafo y qué más se escribe con al inicio se escribe con mayúscula mayúscula y terminamos con después de cada oración minúscula con un punto con un punto con un punto ahora sí con un punto bueno y el segundo tema cuál era el diccionario el diccionario el diccionario 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 qué pasó en la clase del diccionario de cómo es una herramienta muy útil es una herramienta muy útil que es un grupo de el diccionario es una herramienta muy útil y para qué servir permite encontrar definiciones de una palabra permite encontrar definiciones qué más mejora la ortografía mejora la ortografía oye también mejora la ortografía y también para escribir la letra muy bien y mostrar los elementos que forman una palabra el significado de las palabras bien y van en el orden alfabético orden alfabético también la manzana que tenía bien vamos a ver entonces este video presten atención hola hola bienvenidos hoy aprenderemos a usar el diccionario qué palabra está antes amigo o amigable averigüémoslo ¿qué? ajá ¿qué palabra está antes? ¿alguien sabe? no se trabó se trabó amigo o amigable ¿cuál de las dos primero? amigo 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 me quitaré esto me quitaré esto para ver en las caras ¿quién dice que amigo va primero? yo 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 vamos a ver yo digo que es amigable a ver team amigo amigo team amigable amigo ajá ¿cómo va a ser amigable? ¿cómo va a ser amigable? uy alguien está compartiendo pantalla ¿quién está compartiendo pantalla? amed amed por favor vamos a ver entonces cuál es cuál es la respuesta correcta ¿qué estás haciendo Matías? estoy preparando un bolso con las cosas que me pidió mi abuela pero Matt pusiste cosas que no te pide y de lo que te pide casi nada estoy siguiendo la lista ¿no te parece raro que tu abuela te pida el leopardo de juguete, el velón y el queso ricota? cuando no sabes lo que significa una palabra debes usar el diccionario como nos enseñó la maestra ¿alguien sabe cómo están ordenadas las palabras en los diccionarios? ¿saben? ¿cómo están ordenadas? sí ¿cómo? en el ordenador ¿qué forma ordenada? el alfabetico el alfabetico el alfabetico muy bien sí siguen el orden de las letras del abecedario las repasamos rápido A B C D E F Q H I J K L M N Ñ O P U R S T U B W X Y Z Bien si yo tengo que buscar el significado de dos palabras por ejemplo gana y casa empiezan igual entonces si la primera letra es igual hay que mirar bien a ajá si la primera letra es igual ¿qué pasa? hay que buscar la la segunda la segunda la segunda la segunda letra es igual hay que buscar la tercera y la tercera letra es igual ¿y la tercera letra es igual? no la tercera letra es igual ¿es igual o no es igual la tercera letra? es igual no es igual la primera la primera la primera es una N la tercera es una N abajo es una S la tercera es una N la otra son iguales la última palabra las dos primeras son iguales las dos segundas son iguales pero la tercera no en la primera tenemos N y en la segunda tenemos S en el abecilario ¿cuál va primero la N o la S? la N 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 una cana es lo que le sale en el cabello a las personas lo que le sale a los hombres las canas a los que ya están a los viejos a los viejos no, ni tanto a los viejos a los niños mi papá ya le está saliendo cana a los adultos quien tiene cana hay veces que también le sale a los niños bueno, vamos a seguir yo tampoco si la segunda es igual miramos la tercera si la tercera es igual miramos la cuarta entre cana y casa ¿cuál estará primero en el diccionario? cana porque la n está antes que la s en el abecedario muy bien, ¿que entre amigo y amigable? hasta a mi son igual bien, aquí vamos con la primera pregunta que yo les había hecho ¿tenen la qué? la A lo primero es igual ¿la segunda? a mí también la tercera también la cuarta también la quinta también la quinta ¿qué pasó ¿qué pasó Judy? yo le iba a decir de una de esas que era que era amigable pero como a mí me gusta decir maestro que yo lo estás diciendo bien, vamos a continuar entonces ¿cuáles? y la A va antes de la O creo que amigable excelente Michael tienes razón Lu estoy haciendo cualquier cosa marcaré las palabras que no entiendo así las buscamos en el diccionario me parece mejor ahora entender las palabras es mucho más fácil suscríbete para ver más videos bien ¿te gustó el video? sí sí ¿podrán entender más sobre el uso del diccionario? sí yo ya lo sabía ya lo sabía ¿y por qué dijeron que amigo iba primero que amigable? porque amigo maestro también hubo una falla ahí también ¿otro fallo? ay no muchos fallos no puede ser yo no fallé maestro ah tú no fallaste maestro yo este maestro amigos serían de amigos y amigable yo soy un gran ¿significado? no ¿cómo diga primero que tú Santiago? yo lo diga primero digo que él quiere entrar ay ustedes ya van a pelear ¿quién está peleando? Jecha ¿en serio? ya Jecha Jecha nadie dijo que iba a pelear aquí así que suave ahí ay Santiago cuidado a ver entonces aquí tenemos una actividad a ver si nos la dejas hacer y que todos participen aquí la primera tienen que si les estén con laptops Dylan ¿quién más? la primera abanico Google sí pero ustedes mismos lo van a hacer Dylan entonces tú vas a hacer el primero te voy a compartir el control para que tú mismo arrastres Dylan Fernández vamos Dylan pues ya tienes el control tienes que arrastrar la primera palabra de orden alfabético al número uno ajá ajá vas bien ahí muy bien lo pudiste hacer ¿qué más tiene el laptop? la segunda es celular yo tengo el laptop yo tengo el laptop entonces te voy a dejar a ti voy a compartir te voy a compartir el control estoy en celular y Basilio también es que es más fácil yo estoy en tablet es más fácil lo que tiene el laptop también maestro yo tengo celular la celular es celular profe yo tengo computadora profe yo quiero darle también tengo celular yo tengo computadora yo estoy en iPad yo tengo computadora ¿quién tiene el control ahorita? Dylan ya puedes soltar el control yo tengo computadora no, 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 no el que dice yo 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 no sé oye, no puedo ¿dónde está Dylan? Dylan, por casualidad tú estás usando el control ahorita no entonces por qué no puedo Dylan, di la verdad no, no tienes la mano afuera ok yo vi a Alexa yo vi a Alexa ¿quién venía a Carlos? no, no puede ser si yo nada más le di control a Dylan era acá un error acá ahora sí Carlos dale la segunda ajá arrastralo hasta el número 2 ahí muy bien yo le quiero dar maestro ya puedes soltar el control Carlos yo quiero darle maestro Santiago y Alexa vamos a Alexa Santiago dale ya puedes arrastrar ¿cuál es la tercera palabra? seleccionas le das clic no sueltas el clic hasta que llegas el número no has podido mover el clic ¿tuviste? ahora sí dale bien hasta el 3 ahí muy bien maestra yo ¿quién es Rivera? maestra maestra con el celular se puede voy a intentar voy con Rivera maestra yo sí hay bastante para participar así que no se preocupen por eso voy con Rivera dale Ángel pues ah si lo pudiste hacer estás desde el celular ya suelta el control Ángel suéltalo maestra Ángel estaba no yo estoy en computadora ajá y que más fácil desde la computadora ella sí está rayando la pantalla y la está borrando ¿quién? Yesia Yesia ¿qué pasa? no me atrequé es un lápiz a mí me acusa que yo pero yo Ian borra eso por favor qué barbaridad Ian ¿quién más quería participar? Ángel Ángel ya puede saltar el control yo maestra maestra yo maestra Scarlett vamos con Scarlett dale Scarlett el último que queda dale no puede estás desde el celular una tablet ¿verdad? una tablet ¿viste? es por eso que digo que las de la laptop porque se les dificulta a los que tienen celular y laptop perdón y tablets ¿quién más tiene computadora? computadora yo tengo tablet es que desde la tablet no se puede arrastrar aunque quieran participar no maestra ¿quién? no pero yo ¿quién? si no lo veo Basilio voy con ahí va listo ¿viste? ¿viste Basilio? puedes ¿viste que se puede? que me di cuenta en la clase anterior ya puedes soltar el control suéltalo ya que ya no muevas el mouse a ver voy por acá entonces en la segunda parte dice relacionar las líneas con con cada línea las palabras y su significado que está ahora sí se puede usar el modo lápiz sí puedo utilizar el modo lápiz ¿por qué puedo yo? voy a mandar vamos a Liz el primero maestra yo maestra yo yo quiero maestra yo 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 tiene que ser uno los que ya no hayan participado ajá vamos yo maestra dale a me maestra yo maestra yo 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 tampoco yo tampoco vamos a metilo yo debo Yesia vamos a metilo es bastante práctica después van a querer participar en las otras vamos a met con el lápiz maestra se puede hacer cualquiera cuaderno maestra cuaderno sí sí cualquiera amén está usando lápiz o quieres utilizar el control yo maestra yo le quiero yo yo ya va chico si no han participado participan en el siguiente eh vamos Aitan vamos Aitan se me salió en el pozo y tuve que volví a entrar eh ahí están ya bien ahora borren pues ahí está correcto lo que participaron borren para avanzar al siguiente los demás profe porque los que tienen tablet no pueden hacerlo yo tengo tablet no no se puede arrastrar no lo pueden hacer o no saben hacerlo ¿ya lo borraron? aún falta uno ya es el de Alice ya tuve que cerrar la sesión y volver a comenzar vamos con el tercero solamente los que participaron los que no participaron perdón ¿ok? maestra Santiago no participó la que participó la que participó fui yo bueno Santiago ven a participar en este escucha la palabra y tienes que copiar la palabra cumpleaños cumpleaños Santiago ahí está pues copia la palabra cumpleaños correctamente cumpleaños dale Santiago estás borrando estás haciendo espacio borra todo eso Santiago nada más tienes que copiar la palabra comienza a copiar ya nada más tienes que copiar busca la letra C presiona la C no me deja maestra no me deja no me deja que raro maestra lo puedo escribir con lápiz también ahí está ya estás haciéndolo pero mira borra no va bien escrito ajá cumple ajá ay estás borrando me estás borrando listo vamos con el siguiente entonces ¿quién no ha participado? maestra es que Santiago no sabía cómo se pone la ñ por eso ah ok alguien no ha participado venga la palabra es alfombra escuchaste alfombra bien voy a ponerte el control álgis listo nada más tienes que copiar la palabra dale puedes es que alguien está en teléfono es que alguien está en teléfono en celul o en tablet tocan el cuadrito hasta que se salga ya el teclado no sale maestra no se sale Viviana tú vamos a intentar con Viviana otra vez dale ya yo participé ay espérate no ¿qué hice? vení que cerrar ya va voy 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 Viviana 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 ¿qué hizo? todavía Viviana listo Viviana dime Scarlett Scarlett me ibas a decir algo Viviana ya puedes copiar no 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 puedes Viviana me está como saliendo poquito ya sale poquito dime Basilio ¿puedo ir al barba? sí vaya no puedes entonces deletreamelo pues yo lo voy a hacer alfombra 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 de triómalo Viviana a a a f seguro que le falta para ver ¿qué le falta a la palabra alfombra? L muy bien, ahora sí F ¿qué más? ¿Biviana? ¿Biviana se fue? ¿Biviana? Dime Corella, ¿qué más falta? Alfomb O B, R, A ¿B, seguro? Alfo ¿Qué viene? V, V, V Maestra, yo lo voy a decir ¿Qué viene? M Alfombra Ahora sí Compañero ¿Por qué me lo dijeron bien? Yo, 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 yo ¿Quién quiere ir? ¿Quién fue ella? Carlos acaba de decir esa ¿Cómo que no? ¿Ali, ya fue? Yo no podía Entonces vas a dictarme Esta de aquí Me vas a Compañero Compañero De letra esa, pues C O M T A Ñ E E E R O Bien Siguiente Yo le quiero dar Ángel, vamos, pues No, 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 esa no, esa no, no Esa, esa, Ángel, vamos No, maestra Sí Ángel, ¿por qué tú no te ves? ¿Ah? ¿Por qué tú no te ves? No, no lo sé Mi cámara No sé No me dio una respuesta Porque no me veo No Bueno, dictame, pues Seca punta Bueno S S A C A P Takapunta U N T A Ah, muy bien Dylan, acabé de entrar A ver la siguiente Eitan, ¿qué eres tú? Sombrilla 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 ¿Cómo se escribe sombrilla? S Más atrás, ¿puedes? ¿Cómo puedo ir? Está bien ¿Cómo puedo ir? En la siguiente parte, entonces, Alice S O ¿Qué es eso? M ¿Qué es así? Sombrilla Rapidito, antes de que se acaba el tiempo, tengo que terminar esta prueba Timbre A ver A ver, ya sí, apuera Timbre T I M B R E Timbre Así está bien No ¿Cómo que no? Te fallan cuando les pregunto Ahora sí A ver, voy acá con la siguiente Alice, pues ¿Ustedes recuerdan la parte que era monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas? ¿Las monosílabas tienen? ¿Una? ¿Las bisílabas tienen? ¿Cuántas sílabas tienen las bisílabas? ¿Algis? ¿Cuántas tienen las bisílabas? Profes, es que ya dije que mi internet falla ¿Cuántas sílabas tienen las dos sílabas, pues? Perdón, ¿cómo se llaman las que tienen dos sílabas? Las que tienen dos sílabas ¿Alguien sabe? Ahí mismo la pantalla está ¿Son qué? ¿Las bisílabas? Tricílabas ¿Las que tienen tres son las? Tricílabas Tricílabas ¿Y las que tienen cuatro más son las? Cuatricílabas Policílabas ¿Qué les pasa, chicos? Eso lo dimos en el primer trimestre Primero o segundo trimestre Maestra, usted lo acaba de decir Primer trimestre Y pero eso es para aprender No memorizar y olvidar Dime ¿Qué es eso? Mandó un mensaje Santiago Maestra, se escucha entrecortado Debe ser tu señal allá Yo les escucho perfectamente A ver, Judy Divídeme gelatina Rapidito No te escucho Maestra, puede yo y puede yo G de gato G de gato Ajá E E Siguiente Ahí mismo No Ah, en la siguiente, ¿verdad? ¿Qué más? Siguiente o ahí mismo N O N O N O Ah, y ese tipo de sílabas ¿Qué es? Esa palabra es que es monosílaba Y sílaba, trisílaba Polisílaba ¿Qué son? Trisílaba Polisílaba ¿Por qué son policílabas, Judy? Porque solo tiene cuatro Tiene cuatro sílabas Muy bien A ver Ya decía que quería participar No, sí Ya allí se ha participado Participó Sin modo Bueno, nadie quiere participar Ajá A N N ¿Qué tipo de sílabas es esa? Monosílaba A ver, ¿quién más quiere participar? ¿André? Yo Vamos, André ¿Qué tipo es? Trisílaba Muy bien Siguiente ¿Quién quiere participar? Yo, 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 yo Pero tienen que levantar la manito con el zoom Yo Ángel Rivera es el que levantó la manito con el zoom A ver ¿Primero qué? ¿Qué? Sí ¿Primero qué? Deletréame qué Q-U-E Bien ¿Qué? I-S-O I S-O Ahora sí ¿Qué tipo es? Visílaba Muy bien A-R Eitan Re No, Alice Vergara Luego Eitan Luego Carlos Mar Mar ¿Qué tipo es? Conosílaba Muy bien A ver, Alice V-V-A V-A Ajá C C-A Ajá ¿Qué es? V-V-A 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 Porque tienen dos A ver, Carlos Luego va Santiago o Alexa No sé cuál de los dos iba A ver, Carlos Rapidito Antes que se me acabe el tiempo Ya me falta un minuto Re Ajá Y esa es En serio, Jessia Escucha todo lo que coloreas Y rayas Gracias Visílaba Ajá Bien, voy a A cerrar aquí Que ya se va a acabar La clase Entonces nos conectamos En la siguiente ¿Ok? De una vez Para seguir con español A Cámara A Cámara Hola A Cámara Eller